Les vamos a presentar algo de lo que nos encontramos en el stand de la marca mexicana Carbon Audio Quienes ya han aumentado bastante, bastante lo que es su catálogo de productos Aquí por ejemplo vemos algunas unidades principales de doble DIN y DIN sencillo Un ecualizador de medio DIN Chequen aquí algunos modelos de Super Stereos Gracias al pedido hoy, yo llego a San Juan el martes, te lo mando a invertir Y aquí mucha gente ya viendo la manera de hacer algunos pedidos de productos Carbon Audio Ya también sacaron su restaurador de bajas frecuencias Vean aquí sus subwoofers, diferentes medidas 12, 10, 8 pulgadas Y aquí está su camioneta demo, la Nissan Q Esta camioneta también ya salió en la portada de la revista Audio Car Y esta EDECAR también viene siendo ya imagen de lo que es la marca Carbon Audio en México También ya le hemos visto que se ha presentado en diferentes car shows Un saludo para todos ustedes Vean también ya tienen un mega subwoofer También de 32 pulgadas Carbon Audio con su mega subwoofer Está peleando la primicia con los de Rock Series por lo que vemos Aquí están más bocinas de medios Aquí están los mostradores para que vean los conos y los imanes También ya cuentan con varias líneas de amplificadores Aquí este es uno de cuatro canales Aquí este es uno de cuatro canales Por aquí abajo se ve un clase D Cajas acústicas prefabricadas ya también con su subwoofer Ya nada más para que lo monten en su vehículo Como pueden ver está muy extenso el catálogo de productos de Carbon Audio Y como les decía ya hay mucha gente haciendo negocios Tomando pedidos para que vean que estas expos si funcionan Porque puedes platicar con los importadores directos de estas marcas en México Y conseguir precios de distribución Precios de mayorista Depende la cantidad que compres Y sobre todo también puedes conocer a las lindas edecanes que tienen Las marcas de Car Audio Por ejemplo aquí ella está firmando los calendarios 2020 Esto es algo de lo que nos estamos encontrando en el stand de la marca mexicana Carbon Audio en la Expo Audio Car de Guadalajara 2020 ¡Gracias! Marcan ingresar ¿Qué es eso? Para empezar a ver Para empezar a ver